Todos tenemos algo en común lo que estamos aquí, los turoperadores, el gobierno local, todas las personas, un grupo que estamos formando a través de un proyecto que más tarde le vamos a decir, que se llama Guardianes de la Naturaleza. Estamos haciendo cosas a favor de nuestro ambiente. Esto es grande, es parte de un proyecto que se llama Proyecto Saibos Resiliente, y nosotros como organización, JEPSE, como organización local, y GREPTON también, lleva a cabo las acciones en el lugar. Apoyamos el monitoreo de tortugas marinas, capacitamos los jóvenes para que apoyen a Jonathan en este monitoreo. También se trabaja con los agricultores, se trabaja con los ganaderos. Estamos haciendo muchas acciones, y por eso estamos aquí, y por eso estamos de fiesta. Queremos pasar la palabra a Jonathan Mercado, quien es, por así decirlo, el protagonista de estos trabajos que son fuertes. Entonces, para que le explique un poquito más.